Qué pena que no seas la infinitud, el tiempo desgastas dentro del tiempo Que si algo fuese algo fueras tú, ojalá te siga escuchando en el viento Mi piel sigue teniendo tu necesidad, mis manos siguen buscando tu cuerpo Mi mente no sabe lo que es la paz, sigo buscando sombra en el desierto Te quiero y no te conocí, pero aún así te siento Demasiado lejos de mí, demasiado dentro Dime quién ama de verdad, y deja de lado los argumentos Si no nos queremos y nosotros, por qué regalar nuestro tormento Por qué buscamos la mitad, si estamos de sobra enteros por dentro No quieras con el corazón tan roto, si amarte es exigirte no te quiero Perdóname, pero quiero aprender a tocarte y no sé Tengo más miedo por ti que por mi joder Tengo que aprender a quererme y no a querer, si me pierdo en ti Dime quién me encuentra, si solo soy feliz cuando está abierta tu puerta Si éramos un sueño, dime que nos despierta Sigo solo en el banco porque nadie se sienta Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me vuelves millar Quiero ver cómo tu cuerpo va Perdiéndose en el mío sin saber volver atrás Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me vuelves millar Quiero ver cómo tu cuerpo va Quiero ver cómo tu cuerpo va Quiero ver cómo tu cuerpo va